Muy buenas señores, en este vídeo os presento el Farlight 84 que es el nuevo competidor del Fortnite Es un juego totalmente gratuito, es un Battle Royale Hero, es decir, son personajes que te vas pidiendo que son como héroes con habilidades Es un juego que ya os digo, intenta competir con el Fortnite Y bueno, en este vídeo os voy a dejar una partida en la que estoy jugando y podréis ver un poco sus mecánicas, su estilo Pero ya os digo que bebe muchísimo del Fortnite, tiene prácticamente la misma estética De hecho, desde fuera hasta se puede confundir con él, por ese estilo cartoon, esas animaciones, esos movimientos Pero evidentemente no hay construcción Así que nada, os dejo con la partida, espero que la disfrutéis y no olvidéis darle apoyo al vídeo para que siga trayendo más shooters nuevos al canal Vale, pues vamos a probar el Farlight 84, este juego que pretende ser un competidor del Fortnite Vale, por lo que estoy viendo del juego tiene tienda también Aquí es curioso porque parece ser que son héroes y los héroes tienen habilidades Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, más de los que habrá Y luego están las skins de esos héroes También hay skins de armas y entiendo que también hay pues rifles Y unos serán skins y otros pues no tanto Esto clarísimamente es un niño al Fortnite, yo entiendo Vamos a darle al Battle Royale a ver cómo luce el juego Ya os digo que yo, todo lo que es la estética, el modelado del personaje es muy Fortnite O sea, es un personaje que parece sacado del Fortnite A ver, entonces aquí tengo Watchman Ah, me dan un tiempo para elegirme a la gente que yo quiera Voy a pedirme esta No sé ni lo que hace Wow You are the Jet Master ¿Cómo que Jet Master? Perdón ¿Cómo que you are the Jet Master? Puedes, eh, ah, vale O sea, yo elijo cuando hacemos Eject Todo mi squad decide conmigo, ¿no? Vamos a bajar dentro, ahí en, aquí, un poquito antes de Carnival Vale, bajamos y yo les, yo les, es a la Garza Lilis y Arses Les podría hablar ¿Me oís? ¿Hola? Vale Vale Bajamos Y aquí empieza a coger cosas, ¿no? Vale Ah, puedes disparar en primera persona también ¿Quién está pegando? Ah, alguien está pegando Eso no sé si es un bot o es una persona Es una persona, ¿no? Vale Estamos matando personas, correcto Son, se mueven muy mal Esto es la, esto es el, la Q Esto es la E Vale Y ahora me estoy echando un escudo, vale A la V ¿Esto qué es? Como una especie de sniper, ¿no? Algo raro Y esta es la granada que puedo tirar Vale, este es el Dash La verdad es que el Dash es un poco mierdento, eh Todo se ha de decir Bastante, bastante mierdento Parece una Jet, realmente Buff Ah, vale Cuando tiro como en ulti Puedo hacer un poco lo que me apetece Tengo la Generator Me han dado Le he dado Disparan gente sin brazos, eh No sé qué es eso Y este por aquí va solo Me gustaría dar con los de mi equipo Bueno, me voy a pegar el Defender este Que creo que está como más roto O sea, yo entiendo que no todo el mundo será tan malo Como los que hemos matado, ¿no? Y a level 3 Me pone Pero esa gente Son personas, ¿no? Realmente O sea, son malísimos Es increíble Es gente Muy mala, eh ¿Y por qué me lo roban? Que paran de robar, eh Vale, le he cometido una ganada a mi compañero Pero no te asustes, Lily Era fake Estoy probando habilidades Parece que puedo compaginar ambas, eh Pero es que tampoco entiendo muy bien qué tenemos que hacer Es que No entiendo nada Pero si no No me disparan Yo de verdad Que no Mira, ahí hay otro Yo creo que estos no son jugadores Soy el Reaper Y soy player No me he cambiado el nombre No entiendo cómo A ver Yo que estoy jugando contra gente con mando No me puedo creer que esta gente sea tan mala Es que no estoy ni pensando atención al este Que me tengo con los más malos del reino No tiene otro sentido esto Ya os lo digo ¿Quién ha cogido un vehículo? Es que eso es gente muy mala, eh El juego está bastante divertido, eh O sea, es como muy básico Pero está entretenido No me parece... Es que yo creo que la gente se ha alejado de sus grupos, ¿no? El Time to Kill es más rápido, ¿no? Que el Fortnite Me da la sensación Y voy consiguiendo como experiencia Y yo voy subiendo mi personaje Tendríamos que ir a... A los drops que están cayendo Venga, vamos Vamos a eso Cagando hostias Venid Están sudando polla de mí, ¿no? No sé si me estoy flipando Ya, pero... Ah, bueno, vale Me ha dado... Vale, vale, vale Me voy a ir con ellos El centro parece ser que es por aquí ¿Y esto qué es? Ah, es un lanzacohetes De puta madre Endigo me voy a quedar con esto Es que no hay mucho recoil Hay, pero muy poquito Entonces es como muy sencillo Matar a la gente a distancia Yo tengo chaleco ya del tocho, ¿no? Hay un lanzacohetes vertical aquí Lleveo 4 Vamos a quedarnos aquí Porque yo creo que ya aquí No nos vamos a mover mucho ¿Les estoy metiendo una carreada? Soy nivel 8 y yo es 4 No nos rematéis, eh, mira Pero tío, de verdad que siento que estoy jugando contra gente con mando Y no estoy abusando O sea, yo me he metido donde me han metido No estoy smurfeando O sea, me han metido aquí Y yo estoy... Es que míralo, tío Nah, yo creo que son bots Bueno, en fin, ha matado a uno Para coger esto, ¿no? Les suda la polla Les suda la polla Estoy ya a punto de subir de nivel Al máximo Eh, me sale como un radar Ahí Que hay alguien por aquí Como que hay alguien por aquí Pero, ¿quién es? Ah Pero, ¿y esto? Hay otro Nah, estos son bots Ahí no me queda Eh, mira me acaba No A ver, sería más divertido Si la gente fuera mejor, ¿no? Pero es que... Tienes, ¿no? Que bots no son, pero claro Qué locura Vale Vale Ahí hay otro Victoria Pues hemos ganado Demon Will Gio Hemos matado A ver, ahora me mostrará lo que he hecho Pero bueno, primera partida que juego Y hemos ganado MVP, yo No entiendo A ver 17 kills Ratio 95 Los personajes son como muy raros, ¿no? Pero bueno No está mal A ver Lo veo como muy simplón, ¿no? Pero al menos La manera en la que disparas Y apuntas Y demás Pues lo veo como casual Pero divertido Y lo veo que me echaría otra partida La verdad Me echaría otra partida Pero bueno Luego aquí vas viendo Que hay, parece ser, que misiones Que vas pillando héroes Parece ser Este es Momoi Que la puedes equipar Y es otro personaje Que también tendrá sus habilidades Y estos son los héroes Que hay en total ¿No? Que hay, por lo menos 10 14 héroes Cada uno entiendo Que con sus propias habilidades Y sus cosas Si veis Aquí salen todas las habilidades Pinta bien Me ha gustado Me parece un juego así Como muy simplón Divertido Muy rollo Fortnite Creo que intenta ir A por el público de Fortnite Y encima siendo gratuito Pues ayuda Pero sí que es verdad Como que le falta Una vueltilla ¿No? Un poquito de más Profundidad Hace complejidad Al menos a nivel mecánico Cuando disparas Y tal Que lo veo como muy sencillito Todo el tema del recoil Pero bueno Me lo he pasado bien Creo que está divertido Y me gusta mucho eso De cuando vayas a disparar Te ponga la primera persona Para la acción Aunque puedes disparar de cadera Que es en tercera persona A mí las terceras personas No soy muy fan Como ya sabréis Pero bueno Está bien Le pongo un 6 Un 7 Al juego Si os ha gustado Vosotros ya lo anunciáis Puedenmelo en los comentarios Que os leo Un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Jódete zorra Es una canción Que podríamos cantar A nuestros pequeños niños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!